esa fuga hace que de repente el pedal se vaya al fondo y sin frenar entonces ahorita lo que vamos a hacer ahora vamos a sacar el caliper para eso vamos a tener una ayuda de otra persona para que le bombeé al pedal del freno y el caliper venga saliendo poco a poco vamos a hacerlo para poder sacar el pistón a ver bombeale no se si lo alcanzan a notar el pistoncito va saliendo ahí viene, ahí viene saliendo, dale, dale aquí hay que tener cuidado porque bota líquido de frenos y ahí viene más afuera el pistón como pueden ver ya sacamos el pistón del caliper este es el pistón del caliper